Y báilale con Mayan Señores pido licencia pa' cantarle a mi amor Y decirles lo que siente el pescado nadador Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué A una joven de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador